¡Suscríbete al canal! Siempre es un gusto, siempre uno es recibida por gente amiga y es lo mejor que nos puede pasar de pronto que un medio como la televisión convoque a un artista y estar en el programa de más éxito en este momento de la televisión argentina que tiene que ver con un grupo de actores fantásticos que se han aunado para lograrlo, elegido por las autoridades es lo mejor que me puede pasar que se me haya convocado ¿Me vas a tener que firmar acá? Es una firmita que es una pavada Ahí está Sí, bueno, pero no es así, ¿no? Yo sé que en este momento estoy muy feliz hago la mamá de Martín Bossi este muchacho colombiano que viene haciendo las mil y una portándose mal Sé que es una mamá especial pero a la larga tiene un profundo amor por sus hijos por el que no trabaja y por el que trabaja pero hace todo mal, como digo yo No me trate más mal, madre ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿cómo le dije? ¡Háblame bien a mí, háblame bien! Es un personaje muy lindo un personaje que tiene distintas facetas todavía tengo que ponerla sobre el mostrador a toda esta variedad de cosas que el personaje me ofrece pienso que los libros que van llegando me van sorprendiendo Yo no era parte del equipo entré recién ahora y bueno, contenta, ansiosa y esperando que las cosas salgan bien ¿Y qué problema tenés con mi casa? 30 años que vivo acá, jamás tuve ninguna incógnita Sí, pero la instalación es de la época de los gotes Sí, la tenemos que revisar ¿Y si yo no te dejo entrar, nene? Lo que resta de esto decirles es que si estoy contenta, es más que nada y por sobre todas las cosas por el cariño con que me han recibido todos los compañeros Acá hay gente muy joven y bueno, y saben quién soy me quieren, me respetan reconocen mi trabajo y a partir de ahí, eso es lo mejor que me puede pasar Suelta a la nena o le vuelo la cabeza a su nene Suelta al nene o le vuelo la cabeza a tu nena Y de ahí en más, estará en mis manos gustarles a ustedes con lo que hago No sé, y bueno, ¡eh, la vigo! ¿Ves? ¿Vos te lo gusta? Vení para acá, vení para acá No me podés tocar así Bueno, venga Soy una pobre mujer Venga para acá, doña Me está tocando casi, me me ha roto la mano ¿Y por qué haces estas cosas? No le toques la mano, no mientas, no mientas No sigas mintiendo Es mi hijo, es mi hijo, es una porquería, pobrecito Chao Y gracias